¡Canta, con un placer a aquellos viejos que están allá! ¡Canta, con un placer a aquellos que están allá! ¡Canta, con un placer a aquellos que están allá! ¡Canta, con un placer a aquellos que están allá! ¡Canta, con un placer a aquellos que están allá! ¡Canta, con un placer a aquellos que están allá! ¡Canta, con un placer a aquellos que están allá! ¡Canta, con un placer a ellos! ¡Canta, con un placer a aquellos que están allá!